Nos ponemos de pie. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Buenas tardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que nos has mandado a escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que con mirada limpia contemplemos gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 de los siglos, la cual se ha manifestado ahora por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, que destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Palabra de Dios. ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús. Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía. Este es mi hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo. Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó. No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, nos encontramos en este evangelio que nos muestra el camino dentro de la cuaresma, porque muestra en Jesús lo que cada uno de nosotros necesitamos aprender. En nuestro seguimiento que vamos haciendo de Cristo, tenemos que saber contar con algunas personas que están a nuestro lado. Aquí toma Jesús a Pedro y a Santiago y a su hermano Juan. Solamente son unos cuantos con los que vive una intimidad muy fuerte. Y aquí hemos venido nosotros a encontrarnos desde esa intimidad. Es desde la intimidad en donde podemos interiorizar el misterio de la fe. El misterio donde Dios se hace totalmente bondad para nosotros y su misericordia se derrama para que podamos aprender a hacer lo mismo con los demás. Cuando nosotros somos capaces de dejarnos mirar por el amor, ocurre una transformación en nuestro ser. Y pudieron estar en un momento compartiendo desde esa cercanía. Si pudiéramos imaginarnos lo que San Pedro y sus compañeros verían. Un momento de éxtasis, un momento de los que te transforman. Eso nos sucede cuando estamos en la presencia de Dios. Y todos nos hemos encontrado aquí con algo similar. Todo Fátima nos recuerda la presencia de Dios. Y al estar aquí el corazón se nos acelera porque descubrimos que aquí nuestro corazón se siente amado. Jesús se sentía amado. Pero además se le presentan dos que están junto a Jesús. Y es Moisés que representa la parte del Antiguo Testamento en donde está fundamentada la ley. Y también el profeta Elías. Y conversan con él. Y empiezan a recordarle la parte tan difícil que le va a tocar vivir a Jesús. Cuando descubrimos que vienen a confortarlo. Entonces el momento de la prueba nos hace sentirnos que no estamos solos. En muchas ocasiones los cristianos podemos coincidir cuando vemos los milagros y cuando vemos cómo Jesús multiplica los panes. Y cómo Él se pone a mostrar cálidamente el rostro de Dios a todos los con los que se encuentran. Pero ya que viene el momento difícil, el momento de la cruz, es donde muchos cristianos dejan su fe. Y eso nos pasa a todos. Porque no hemos sabido encontrar que la cruz es parte inherente de todo cristiano. El encontrar la cruz, saber que va a haber sufrimiento, que va a haber momentos momentos de enfermedad, momentos de tristeza, me hace que yo empiece a crecer desde la realidad. Cuando yo me evado ante el dolor, empiezo a dejar de crecer. Y podemos hacer espiritualidades alejadas del dolor como si fuera algo malo. Pero el Señor muchas veces nos lo recalcaba. Hay que morir para vivir. Es importante cargar la cruz. Y cuando nosotros aprendemos a hacer frente a la adversidad, es el momento donde empezamos a transfigurarnos. Y a eso estamos llamados. Si nosotros logramos hacer que cada día sea una ayuda a los demás, entonces podremos hacer un mundo mejor, lo que Cristo quería, construir el reino. Y llega el momento en donde Pedro le dice, estamos muy a gusto, Señor. Creo que todos coincidimos con eso. Al estar aquí en Fátima, todos estamos muy a gusto. Nuestro corazón está en paz. Que hasta llegamos a decirle, vamos a conseguir aquí una casita. Este espacio es tan bello que pudiéramos pudiéramos vivir aquí felices, al lado de la Virgen, conduciéndonos a Jesús. Pero Jesús nos recuerda, no, no, no. Hay que bajar a la realidad. No nos podemos quedar acá en la montaña. Venir aquí nos prepara. Venir aquí nos sana. Pero lo importante es lo que va a ocurrir cuando salgamos transformados de Fátima. Porque entonces ya, sabiéndonos como lo hizo Jesús, amado por Dios, pudo hacer hasta una gran salvación para nosotros. Hay algunos que cuestionan, ¿por qué no habló en su momento el Padre? ¿Por qué cuando Jesús le decía en Getsemaní, Señor, aparta de mí este cáliz? El momento de la prueba, de la angustia. Pero si recordamos, la voz le recuerda a Jesús, tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Si nosotros nos sentimos tan amados así como lo hizo Jesús, y sabemos que Dios se manifiesta en cada uno de nosotros, entonces podrá pasar lo que vivió Jesús, una transfiguración en su alma, y logró estar radiante. Creo que muchos regresarán transformados de Fátima, porque primero viene la pureza y luego viene la santidad, porque estamos llamados a irradiar esa luz que hemos encontrado en María. Pidamos al Señor en este domingo que podamos nosotros también vivir esta experiencia de transfiguración, para que sea primero encontrarnos aquí, para al regresar manifestar todo el amor que hemos captado y mostrarlo a manos llenas que así sea. Nos ponemos de pie. Vamos a ser profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Padre que dispuso darnos su gracia por medio de Cristo. Por la Iglesia, para que incesantemente se reforme en sus instituciones y se renueve en sus miembros, según el modelo que es Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que buscan a Dios sin saberlo, por los que viven sin esperanza, para que puedan descubrir en la vida de los creyentes el verdadero rostro de Dios vivo, revelado con Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyemos. Por los pensadores, los poetas, los artistas, los educadores, los científicos, los técnicos, los legisladores, los gobernantes y por todos los que colaboran en transfigurar este mundo para que el común esfuerzo de todos fructifique en una sociedad mejor, según el proyecto de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyemos. Por nosotros, llamados a vivir en la oscuridad y a la luz de la fe, para que no nos desanimemos y confiemos en quien hace nuevas todas las cosas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyemos. Señor Dios nuestro, tu Hijo Jesús ha destruido nuestra muerte y ha sacado a la luz la vida inmortal. Que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, bendito seas, Señor, bendito es por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, bendito seas, Señor. Tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te he presentado el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Señor, bendito seas por siempre, Señor. Y santifiquen los cuerpos y las almas de tus fieles para que celebren dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, que después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el monte santo el resplandor de su luz, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que por la pasión se llega a la gloria de la resurrección. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos echa partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tus hijos, Miguel y Ana, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra de Fátima, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. En este momento hacemos pequeños recordatorios de lo que nuestros obispos en la Conferencia Episcopal Portuguesa Española están determinando en estos momentos en los cuales, pues, con la enfermedad del coronavirus, pues, nos dictaminan, entre otras cosas, la paz. No nos vamos a dar la mano ni un beso, sino simplemente un gesto con la mirada es un signo de paz. Nos dicen también, pues, que para la hora de la comunión, pues, a ser posible, se haga en la mano. A ser posible. Tal libertad. Pero siempre buscando eso. Y sobre todo que tengamos mucha higiene. Todos. Es muy importante la higiene, sobre todo en las manos. Simplemente son unas notas que nos ofrecen nuestros obispos, especialmente de forma transitoria. Esto será por este tiempo, para que la enfermedad, pues, nosotros no hagamos que se transmita, pues, tan rápidamente o por lo menos que se pare. ¿Vale? Le pedimos a la Santísima Virgen Guadalupana, la Virgen de Fátima, pues, que ella siempre nos ayude y especialmente corte con esta expansión de este virus. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros, invitados al banquete del Señor. Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para ser. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como este canto lo puedes oír. María está aquí. Tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que este canto lo puedes oír. De pie. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al participar en estos gloriosos misterios, nos hace recibir ya en este mundo los bienes eternos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hermanos, vayamos a hacer vida, lo que aquí hemos celebrado, podemos ir en paz. Demos gracias. El 13 de mayo, la Virgen María, bajo de los cielos, a coba de iría. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. A tres pastorcitos, la Madre de Dios, descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave María.